Hola, saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con la marca italiana fabricante neumáticos Pirelli. Bueno, como sabemos, la marca milanesa fabricante neumáticos Pirelli, que actualmente es la proveedora oficial de neumáticos de la Fórmula 1 ha confirmado la causa sobre el pinchazo que sufrió Fettel en el reciente Gran Premio de Silverstone porque según la misma marca milanesa, Fettel sufrió un pinchazo lento aunque no encuentran el germen del problema en el neumático de su compañero equipo, el Fineski Mirreikkonen pero bueno, esa fue la causa del pinchazo de Fettel en el reciente Gran Premio de Gran Bretaña y bueno, espero que para el próximo Gran Premio Hungría, que se correrá el próximo domingo no pase lo mismo que ocurrió en el Gran Premio anterior y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao